Hola, soy Paco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción. Hoy, bueno, llevo varios días sin grabar y eso está bien, eso está bien, porque eso significa que he tenido mucho tiempo para vivir y para poder pensar y para poder experimentar y para tener algo que decir. Y me han pasado, me pasó una cosa el viernes que quiero comentar y antes de eso, bueno, quiero decir dos cosas antes de eso. En el podcast anterior creo que fue Gris, Griselda, imagino que estarás escuchando esto, me preguntabas por Chispi, me preguntabas por cómo era, por su color, por su tamaño. Y bueno, como creo que hablo mucho de Chispi porque, bueno, ya sabes, Chispi para mí es todo, ¿no? Entonces, bueno, gente me pregunta, me preguntáis varios sobre ella, entonces he subido un vídeo, he subido un vídeo a mi Facebook, a mi Twitter y a mi Instagram, donde os la presento. Es un vídeo que grabé la semana pasada, un día que estaba leyendo aquí en Alicante, en el puerto, mirando el mar. Y lo que hago es que aprovecho esos paseos con Chispi para darme también tiempo para mí, ¿no? Antes era un poco más caótico, eran paseos en los que iba con ella para que ella corriera, para que ella disfrutara y ahora elijo también darme cariño a mí, incorporar eso que a mí me gusta, ¿no? Así que ese vídeo lo grabé la semana pasada, no con la intención de compartirlo, pero bueno, creo que es un vídeo que refleja bien cómo es Chispi, ¿no? Esa carilla que pone y... Si no tienes perros te sonará ridículo, ¿no? Esa cara que pone el perro, ¿no? Como si tuviera facciones, mejillas... Pero si tienes perros seguro que me entiende y sabe a lo que me refiero. Así que nada, el vídeo está ahí, por si tenéis curiosidad, por si tenéis curiosidad por saber quién es Chispi, pues ya le puedes poner cara, cuerpo, incluso puedes ver cómo corre, que vamos, es un atleta. Y bueno, relacionado... Bueno, antes de eso, el tema del que quiero hablar tiene cierta conexión con Chispi, muy de refilón, pero tiene cierta conexión. Pero antes de eso voy a hacer mención a un comentario que me llegó, me lo escribió Serendipia en el podcast Parejas Insana. Y creo que es digno de mención, se lo respondí a ella en los comentarios de iVoox, pero quiero compartirlo aquí también porque creo que es muy representativo de... Creo que hay que hacer un poco de pausa en esto porque creo que habla muy bien de cómo enfocó el tema y agradezco mucho a Serendipia que se haya dado cuenta. No sé si lo hizo de modo consciente, pero refleja bastante bien mi filosofía. El mensaje de Serendipia, escrito el sábado 13 de enero a las 8.48 de la mañana, es el siguiente. Gracias por tus podcasts. Una cosa, dices muchísimo en tus podcasts de verde más infinitivo y el de sobra. Por ejemplo, debes de ir, debes de pensar, etc. Se dice, debes hacer, debes descubrir, debes decir, porque el de verde es para suposiciones, no para órdenes. Por ejemplo, pone aquí un ejemplo. No tengo reloj, pero creo que deben de ser las 12. Y no se dice cerca mío, sino cerca de mí. Bueno, lo de cerca mío ahí me ha pillado. Supongo que ninguno hablamos de un modo perfecto, ¿no? Si no, seguramente siempre diría también andú en vez de andé. Pero bueno, está muy bien el apunte. En lo que creo que probablemente no eras conscientes, no eras conscientes, Serendipia, si estás escuchando esto, era en que utilizo con toda la intención el deber de. Porque mi objetivo no es dar órdenes. Mi objetivo es lanzar suposiciones, opciones, alternativas. Si, bueno, si escuchas el podcast verás que hago bastante hincapié en eso. En que creo que, bueno, está patente en muchas de las cosas que digo cuánto odio, cuán reactivo soy a las órdenes. Así que mi principal tarea es evitar darlas. Así que creo que el que me digas que en vez de utilizar órdenes lanzo suposiciones, es de las mejores cosas que me puede decir alguien. Así que te agradezco mucho ese mensaje. Y en lo de cerca mío, pues no te prometo nada. Pero bueno, intentaré decir cerca de mí. Aunque, vamos, no te doy muchas garantías. Creo que para mí es más importante el contenido que el continente. Y por supuesto no evito escribir con falta de ortografía, evito hablar mal. Pero a mí mientras se me entienda, me importa todo bien poco. Es como cuando en los podcasts hablo de esa gente tan bien envuelta en vestidos preciosos y tan hueca por dentro. Lo óptimo es ir perfecto por fuera y por dentro. Pero me da igual decir cerca mío, aunque agradezco el apunte. Y bueno, intentaré decir cerca de mí. Y dicho esto, quiero hablarte de una cosa que, bueno, va también a colación de lo que ha dicho Serendipia. Como ves, soy una persona que no sabe ni hablar correctamente. Ya lo he dicho en otros podcasts, ¿no? Me atranco a veces con algunas palabras. Y bueno, quiero hablarte de otra cosa en la que yo caí en un error y creo que a lo mejor puede serte de interés para reflexionar. Porque creo que puede ser una piedra de toque en la que chocamos mucho a menudo. Te pongo en antecedentes. Bueno, a diario ando alrededor de una media de 10 kilómetros diario. Y alrededor de 3, normalmente, días en semana, corro 5 o 6 kilómetros cada día. El tema de andar tanto es porque doy paseos con chispi muy largos, ¿no? Porque a ella le viene bien andar y a mí me viene muy bien andar, despejarme. Y me encanta, me encanta andar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de andar tanto, las zapatillas que tengo me las estoy cargando. Son una zapatilla normalita, muy cómoda, pero me las estoy cargando. Entonces, el viernes decidí aprovechando la rebaja. Sí, esas rebajas que he criticado tanto en el podcast anterior, pero te prometo que no fue en el corte inglés. Fue en una tienda de deporte que a mí me gusta mucho y es muy normalita. Y, además, te prometo que fui buscando la zapatilla más barata que encontré, que se ajustaba a lo que quería. Pero, bueno, dicho esto medio en broma, quiero decirte eso. Fui a buscar una zapatilla, fuimos aquí al... Fui con mi novia al centro comercial, siempre se me olvida, Plaza Mar. No, Gran Vía, Gran Vía, aquí de Alicante. Y fui por varias tiendas, por Sprinter, por Décimas, Oteros Sport, que es finalmente donde me compré la zapatilla. Una tienda que he ido varias veces y me gusta bastante. Y, bueno, iba buscando una zapatilla para andar, sobre todo, ¿no? Y encontré, pues, la más barata. Esta que encontré, pues, en otro sitio la encontré a 44 euros. Y ahí estaba un modelo muy parecido, que me gustaba incluso más que otro que vi, a 39. Digo, genial, más barata, perfecto, es la misma prácticamente. Venga, voy a por ella. Ya sabes que, bueno, no... Soy muy funcional, ¿no? Si me va a ser útil para esto, si no la necesitará, no la compro, ¿no? Entonces, siempre que tenga una utilidad, pues, creo que es una buena compra. Así que, voy a la tienda, el chico que nos atendió, luego me dijo mi novia que le había reconocido, porque ella había trabajado en el sector del comercio también, en un centro comercial donde estaba este chico. Y, bueno, eso activó una creencia en mí, que ahora te comentaré. Y, bueno, empezamos a ver zapatillas y le digo al chico cuál era la que quería y le pregunté un par de dudas, ¿no? Oye, ¿me pasa esto? Yo cuando piso, pues, me la suelo cargar por dentro, por la parte interior. ¿Crees que esta zapatilla aguantará tal? Y entonces el chaval era la persona que me ha vendido unas zapatillas que más sabe de zapatillas del mundo, por lo menos para mí. Yo le hice una pregunta muy simple y yo solamente buscaba un sí o un no. Y empezó a darme una serie de explicaciones que, de verdad, intentaba que no se me notara la cara de ignorante que se me puso en ese momento, porque no entendía la mitad de las cosas que me decía. Empezaba a hablarme de los materiales, este material está, este cual, este cual, la resistencia, la torsión, tal. Y yo estaba diciendo, joder, ojalá en algún momento hable de algo emocional y ahí me tobaza, ¿no? Pero, claro, estábamos hablando de zapatillas y ahí no íbamos a hablar de creencias limitantes, de emoción, de las cuatro cosas que yo sé, ¿no? Entonces, pues, bueno, me atendió muy bien y ahora, bueno, nos pusimos a hablar, a conversar, me preguntó si corría. Bueno, le dije yo que corría, que qué le parecían las zapatillas que me había comprado, tal, me recomendó otra. Y, bueno, y ahora me cobra, en todo esto me estaba cobrando. Y ahora veo cuando me cobra que en vez de poner 39 euros el ticket, pone 43 euros. Entonces, yo pensé, digo, hostia, me he comprado estas precisamente porque no llegaban a 40, me parecían un chollazo. Para las zapatillas son muy buenas, son una Nike, creo que el modelo es Evo Revolution 4, algo de eso, no me acuerdo exactamente. Pero me parecían muy bien de precio, ¿no? Para la zapatilla que era. Y me cobraba 4 euros más, ¿no? Y, claro, estábamos en la conversación, en ese momento en el que me daba el ticket, ya habíamos llegado a ese momento de la conversación en la que me había recomendado una... Hacerme un estudio del pie, me había dado el teléfono de la persona a la que él iba, estaba siendo muy agradable... En fin, yo tenía la sensación incluso de que le estábamos robando mucho tiempo. Y no dije nada, no dije nada. Y no me di cuenta por qué no dije nada, ¿no? Y lo que sí tenía más o menos claro es que si hubiera ido solo, seguramente le hubiera dicho algo. Y seguramente a lo mejor hubiera sido, no sé, más arisco, a lo mejor, ¿no? Bueno, a lo mejor hubiera... Si me pilla el día bien, suelo ser bastante simpático. Si me pilla el día mal, como todo el mundo, suelo ser un poco arisco, ¿no? Pero tenía la sensación de que a lo mejor se lo hubiera dicho con total confianza, oye, no era 39 en vez de 43. Son solo 4 euros, pero ¿qué más da? Bueno, 39, ¿no? Entonces, no era 39 en vez de 43. Y no se lo dije, ¿no? Y me fui y a los dos minutos de salir de la tienda se elegí a mi novia. Digo, oye, ¿te has dado cuenta de que las zapatillas valían 39, ¿verdad? Sí, sí, 39. Y te has dado cuenta que no ha cobrado 43 y tal. Y me dijo de volver, pero por vergüenza no volví, ¿no? Y entonces iba yo caminando y empezaba a tener cierta sensación negativa, ¿no? Y yo decía, joder, me cago en todo... Bueno, dije me cago en la puta. Digo, me cago en la puta, el tío este me ha timado, ¿no? Son 4 euros solamente, ¿no? Pero a mí lo que me jode mucho es la sensación de que me tomen por idiota. Lo veo como una falta de respeto, realmente, ¿no? Es como... no sé si tengo cara de idiota en ese tipo de situaciones o algo. Y dice, venga, voy a decírselo a este. Se la voy a colar, ¿no? Y entonces iba con ese mal sabor de boca, ¿no? No, pues no, bueno. No, me da vergüenza y por 4 euros tal y que cual. Y ya al rato, a los 5 o 10 minutos, se lo dije a mi novia. Digo, ¿sabes lo que me ha pasado? Creo que lo que me ha pasado es que, como venías tú conmigo y el chaval te conocía, no quería dejarte mal y además no quería parecer un rata delante de ti, un tacaño, ¿no? Porque son solo 4 euros. Y ella me lo dijo y digo, dijo, es una tontería. Tú dile, vamos, por mí no te preocupes. Y es verdad, ¿no? Pero me di cuenta cómo actuaba a mí ese programa a nivel subconsciente, ¿no? El querer aparentar, ¿no? Supongo que también puede ser parte de la educación que hemos tenido, ¿no? Todos tenemos una serie de valores sociales, mejor dicho, de normas sociales que creemos positivas, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino que tengo una hija y creo que me gustará mucho más si viene un chico agradable en un buen coche a por mi hija que un chico agradable en una bicicleta estar talada a por mi hija, ¿no? Le voy a atribuir características positivas, ¿no? Y ese eco de que creemos que el ser una persona potente a nivel económico es un rasgo valorado por nuestras parejas y con eso no estoy diciendo que mi relación se base en la economía ni muchísimo menos pero creo que esa creencia pesó en mí, ¿no? Pese a ser algo que yo rechazo enormemente, pese a ser algo que siempre digo y trato de demostrar que las relaciones, el cariño no se miden por dinero, los regalos no... Lo importante no es que dé un regalo, lo importante es que des cariño Entonces me di cuenta como esa creencia actuó en mí y entonces me empecé a sentir más imbécil porque me había contradicho en cierto modo Y entonces, pese a que la tienda estaba cerca de mí o como diría Serendipia, cerca mío Bueno, perdón, creo que lo he dicho al revés Si cerca de mí, no como diría yo, cerca mío Pese a que la tienda estaba cerquita, decidí no ir, ¿no? Y conforme me alejaba, llegaba a casa, yo decía Joder, putas zapatillas, no me gustan Y conforme avanzaba la mañana Me fui a pasear con Chispi en el paseo Y dije, devuelvo las zapatillas Voy a ir, le voy a decir cuatro cosas Le voy a decir que las devuelvo porque me has cobrado cuatro euros más Fíjate la bolo que iba haciendo, ¿no? Tal y que cual, ¿no? Y ese fue como el punto ya culmen, ¿no? Y a la media hora ya lo vi claro Dije, no, no voy a ir ¿Por qué? Porque si voy, voy a... Bueno, antes de eso hay una cosa importante Perdón, habrá escuchado un golpe que he quedado en la mesa Con el codo sin querer En el momento entre que exploté y dije Voy a ir y le voy a decir de todo Y vamos, se va a enterar ese de quién soy yo Por cuatro euros, ¿no? Se va a enterar de quién soy yo, ¿no? Me lo voy a comer, ¿no? Aprovechándome de la posición de privilegio de cliente Respecto al vendedor, ¿no? Voy a decirle lo que quiera y tal y que cual, ¿no? Y fíjate, eso es algo que yo odiaría que me hicieran, ¿no? Y quizá es una de las razones por las que selecciono tanto Pero bueno, también cuido mucho el trato con quien trabajo, ¿no? Así que doy el trato que me gustaría recibir Pero la cuestión es que eso Digo, venga, voy, me envalentono Y aunque parezca un auténtico gilipollas Voy a ejercer mi derecho como cliente de ser un gilipollas, ¿no? Y tú como empleado me tienes que aguantar Vaya, se me ha olvidado quitar el sonido del ordenador Acaba de llegar una notificación de Facebook De una persona que ha comentado el vídeo de Chispi Que he subido Así que en tiempo real la notificación Y bueno, como te estaba diciendo Antes de que, una vez que yo estaba en ese momento En ese punto álgido de decir, me lo cargo a este hombre Pensé, ¿y si es que estoy yendo? Porque se está activando en mí una creencia limitante También relacionada con el tema de la prosperidad, del dinero Porque es un tema que ya sabes que yo trabajo bastante La prosperidad, del dinero, el bienestar Al final es una energía que tú pones en movimiento Y entonces me puse una prueba Digo, bueno, si eso fuera cierto Si se está activando esa creencia en mí De me dar el dinero A perder el dinero en tontería Y que me lo roben, ¿no? Con esa sensación de sentirme timado Voy a intentar contrarrestarlo Si es cierto lo que yo hago Si es cierto lo que yo creo Si son ciertos todos esos programas que activo en mí Voy a intentar atraer a mí Para contradecirme Voy a intentar atraer a mí dinero Y voy a darme un plazo El día de hoy Entonces, conforme iba caminando Y no te miento cuando te digo esto A los cinco minutos me sonó el teléfono El WhatsApp y era una persona Con la que ya había trabajado Que quería contratar nuevas sesiones Y contrató, creo que, cuatro o cinco sesiones No me acuerdo Al rato Bueno, ya se me pasó el cabrio Digo, bueno, esto es una señal clara De que, en fin, de que todo lo he generado yo De que igual que he generado Que he permitido que me engañen Por esa creencia También, teniendo el control de la situación Puedo generar cambios a mi alrededor, ¿no? Y al poquito rato También me llegó un email De una persona que compró en tienda Otra hipnosis No me acuerdo si fue doble cuántico O empezar el día Por cierto, aprovecho para decirte Que empezar el día Solamente va a estar disponible en enero Porque va a ser una hipnosis Muy puntual Que voy a poner muy poquitas veces al año A disposición Solamente en periodos de reseteo, ¿no? De inicio Enero va a ser un mes en el que esté Así que ya lo he puesto en la página web Si quieres la hipnosis Si es para empezar el día Solamente te quedan unos 16 días Desde hoy 15 de enero Para adquirirla Luego ya estará quitada del catálogo Y como te decía Me llega también esa venta Esa notificación de venta Y digo Bueno Ya Ya tengo las señales Que necesitaba para darme cuenta De que al final yo todo lo provoco Todo lo genero, ¿no? Entonces digo Mira, no voy a ir a decirle nada al chico este Porque No porque haya Recuperado con creces Los 4 euros que he perdido Porque creo que no los he perdido Creo que me ha servido Para darme cuenta de algo Y me ha servido para darme cuenta De que primero Decidí quedarme con las zapatillas Para tener un recordatorio De que hay situaciones En las que Sin darme cuenta Dejo que creencias limitantes Actúen en mí Y dejo que distorsione Mi percepción de la realidad Dejo Mejor dicho No me permito ser yo En determinadas situaciones Yo que yendo solo Habría demostrado a esa persona Oye Pone 39 No es 39 en vez de 43 Y que no lo hago estando con mi novia Porque Tengo miedo A que ella se piense Que soy un rata Tengo miedo A poder dejarla mal Fíjate la tontería Por preguntarle a un hombre Por qué no me aplica el precio Que pone en el stand Tengo miedo De caerle antipático A un vendedor Que conoce a mi novia Sin ser amigo Ni nada Simplemente de conocerse de vista Fíjate Esas creencias Dejan entrever Y a lo mejor Te parece hilar muy fino Pero dejan entrever Que la pongo a ella Por delante de mí En esa situación Y es una situación En la que ella No se ve afectada Es una situación En la que ella No se ve herida Es una situación En la que ella Simplemente era testigo De todo esto Pero temo herirla De un modo indirecto Y por tanto me freno Y hay una creencia De que puedo generar un daño Por tanto me limito Por tanto me niego Ser yo Y es bueno Es bueno que yo me dé cuenta De esto Y no sé si esto Resone en ti Con alguna experiencia Que tú hayas vivido Porque todas estas cosas Tienen mucha más resonancia Con cosas que yo he vivido En el pasado Con el legado recibido Que con Que con cosas actuales La cuestión es que Y esto siempre lo digo En sesiones La La forma de cambiar creencias Primero lo importante Es darte cuenta De las creencias que tienes Sobre todo las limitantes Que son las que interfieren En tu día a día En tu desarrollo Pero la forma De cambiar las creencias Inevitablemente pasa Por detectarlas En primer lugar Por darte cuenta De que esos programas están Y que esos programas Están Pueden ser cambiados Si los estás trabajando De modo activo Por ejemplo con hipnosis Pueden ser cambiados Muy fácilmente Yo por ejemplo Nunca he He trabajado Este tipo de creencias Pero Para mí Es una muy buena señal Darme cuenta Primero por el malestar Que sentí Una vez que salí De la tienda Porque al final Era como Ya cuando no tengo El dependiente delante Me quito la máscara La máscara social Y ya puedo decir Lo que pienso Si en vez de haber Habido Un dependiente Humano Trabajo con una máquina Me da igual Lo que piense La máquina de mí Pero Fíjate tú Ese programa Se activó Y me daba miedo Que mi pareja Pensara Que soy un rata Que soy un rácano Por cuatro euros Que le digo eso A alguien que ya puede Conocernos Aunque no sean amigos Y que esa persona Luego mirara mal A mi pareja Si se la cruza Fíjate lo rebuscado que es Pero esto Lo hacemos todo Esto Te pasará a ti Si eres padre O eres madre Que no le dice A lo mejor Lo que piensas Al padre O a la madre De cualquier compañero O compañera De tu hijo O de tu hija Por miedo A que luego Eso repercuta En tu hijo O en tu hija Fíjate hasta que punto Llegamos Fíjate que al final Tiene mucha lógica Que es muy fácil Encontrarse a uno mismo Cuando estamos solos En el camino Pero Realmente Hay muchos más obstáculos Cuando no estás solo Lo que pasa Que el verdadero Descubrimiento de uno mismo Es cuando estás con gente Porque es cuando Salen a la luz Muchos programas De los que no eres consciente Cuando estás solo O estás sola Entonces A mí esto me sirve Para darme cuenta De una cosa Que tenía muy clara Y era que Cuanto más avanzo Más cuenta me doy De que sé muy poquito De Siento mucha felicidad De conocerme cada día Un poquito más Pero A veces tengo dudas De si en esta vida Me dará tiempo a conocerme Y Y creo que no me dará tiempo Pero aspiro a que Si me conozco a un 20% Sea un 20% real A lo mejor Lo que podría haber pasado No, me conozco perfectamente Y creo que me conozco A un 90% Y de eso es solamente real Un 0,001% Y creo que es lo que nos pasa Creo que Ya sabéis Un tema que digo mucho En 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 mis podcasts El tema de Que no nos permiten Conocernos Entonces te cuento Entonces te cuento esta historia Que creo que la he contado De un modo muy espeso De un modo muy Como que no avanzaba Lo podía haber hecho Mucho más dinámico Pero bueno Te la cuento Como ha salido Y te la cuento Desde la responsabilidad De que De decirte Que soy tan gilipollas Que estoy a punto De ir a decirle A un dependiente A cantar a las 40 Por 4 euros Cuando he tenido la oportunidad Delante de mí Y no decidí cogerla Y entonces decidí Me planteé Ir yo solo Sin testigos Para ser un auténtico Gilipollas Y que mi novia No lo viera Aunque ella ya sabe De que pie calzo Ya sabe que soy Un completo imbécil Para muchas cosas Y de hecho yo creo Que es de primero De pareja Eso Tienes que Además yo algo Que también he visto Con el paso del tiempo Y por eso Ahora mismo estoy tan a gusto No tengo ningún problema En ser yo Estoy más en paz conmigo Y Y me importa un poco menos Lo que piense nadie Aunque el ejemplo Que te he puesto Demuestra que todavía Hay cosas que trabajar Pero No siento Que tenga que ser Otra persona Para estar con nadie Y También Creo que de ahí Conecta El hecho de que Solamente trabaje Con gente Con la que quiera trabajar Porque no quiero Tener que convertirme En otra persona En alguien que no soy Para poder atender a alguien Esto Viene Esto tiene muchas vertientes De conversaciones Que he tenido En los En los últimos días Y bueno Decirte Como ves Soy un auténtico Imbécil Y creo que Que tú también Lo eres Bueno Mejor dicho Creo que soy un mierda En esto también Y creo que tú eres un mierda En muchas cosas Eres una mierda En muchas cosas La diferencia Y lo que a mucha gente Le sienta mal Y lo que nos sentaría mal A todos Es que llegara alguien Y nos dijera Eres un mierda En esto Y no Ese diálogo Es un diálogo Interno Es un diálogo Que debes de hacer Tú contigo Obviamente No es sano El extremo No es sano Decir No soy un mierda En todo No Eso es totalmente falso Ni decir Soy la leche En todo Eso es un narcisismo Eso es igual de irreal Que decir Que todos lo hacen mal Pero es muy Una muestra De madurez Y de salud mental Darte cuenta De aquello Es lo que eres un mierda Así que Yo desde aquí Cualquier cosa Que Y hay muchas Pero cualquier cosa Que vaya dándome cuenta Relacionado con fallos Que cometo Si creo que son de utilidad Los comentaré aquí Porque Fallos cometemos todos Cada día ¿No? La única premisa Y el otro día También lo decía A una persona De sesión Presencial La buena intención Va por delante El hecho de intentar hacerlo Con buena voluntad Siempre va por delante Pero siempre hay fallos ¿No? Así que A veces las formas No son las mejores Pero a veces No hay otra forma De hacer las cosas A veces no hay otra forma De que salgan las cosas A veces no hay otra forma Que darte cuenta De quién eres ¿No? Y aquí el objetivo El objetivo Ya sé que digo mucho El objetivo Pero El objetivo al final Es aceptar el equipaje Que llevas Aceptar las maletas Que te han hecho Incluso Si nos ponemos Muy trascendentales Las cosas que arrastras De vidas pasadas ¿No? Llega Llega cada vez Más gente a mí Que me habla De haber hecho Trabajo relacionado Con vidas pasadas Y eso es bueno Hasta el punto De Siempre que lo utilices Para tomar conciencia Y creas que conecta contigo Pero no es bueno Como justificación Bueno Como en otra vida pasada Fui esto Pues ahora esto Esto es lo que toca Tal No Tiene que ser un punto De crecimiento A mi entender A mi humilde opinión Y bueno Tengo aquí apuntado Algo más Que quería comentar Porque lo he apuntado No quería que se me fuera Hoy nada Pero bueno Creo que he dicho todo Me sorprende En 25 minutos Que llevo grabado 26 horas Quedarme ya sin Sin nada que decir Pero bueno Es que claro ¿Quién va a estar hablando Una hora constantemente? ¿No? Además yo aquí Que no tengo ni agua Ni nada hoy Y bueno Decir Una última cosa Hace La semana pasada Ah bueno No, perdón Quiero Aquí es donde se va a alargar El podcast ¿Vale? Así que si me ves Despedirme Que el podcast Dura 15 minutos más Ya sabes que es porque Ahora voy a empezar Con la Con la retaída Quiero anunciar Aquí Lo voy a anunciar aquí Antes que A mi lista de suscriptores Y en la página web Y en redes sociales Voy a anunciarte Que Que Si no hay cambio De última hora Para El 26 de marzo Lunes Voy a empezar Un grupo De dobles cuánticos Te explico Qué es esto Ya sabes que Yo trabajo En el doble cuántico Y en la página web Puedes adquirir Mi hipnosis Del doble cuántico Basada en el material Del doblamiento del tiempo De Garnier-Malette Para trabajar De un modo individual Allá Por el mes De diciembre De 2016 Creé un grupo De Telegram En el que Compartíamos Experiencia Y el objetivo Era compartir Experiencia Y el grupo Que voy a formar Ahora No es un grupo Para compartir Experiencias Es un grupo De dobles cuánticos Para que Todos los que Formamos el grupo Con nuestro doble Ayudemos A otra persona A conseguir su objetivo Fíjate lo que te estoy diciendo Vamos a poner en sintonía Muchos dobles Para apoyar El doble De alguien Que quiere conseguir su objetivo Esta tarea Requiere una serie De De premisas Que seguir Seguramente lo explico Mucho más detalladamente En un podcast futuro De aquí De aquí A poquito Tiempo Porque Porque quiero Ves que En poco más De dos meses Va a empezar Ese grupo De dobles cuánticos Y Ya tengo varias personas Seleccionadas Para formar parte De él Y Y bueno Comentarte Muy por encima Solamente Van a participar En este grupo Personas que ya tengan Destreza Trabajando con el doble cuántico Eso significa Que mínimo Tienen que haber trabajado La cuarentena Con ellos mismos Con la hipnosis Que yo trabajo En este caso No vale gente Que haya trabajado Con el doble Con otras hipnosis O por su cuenta Porque lo que vamos a hacer Es seguir mi método de trabajo Necesito que estéis entrenados O entrenadas En mi método de trabajo Así que Todos los que ya Habéis adquirido La hipnosis del doble cuántico La versión 3.0 Solamente Acepto personas Que hayan adquirido La versión 3.0 Porque va a ser Un método muy parecido Al que utilizo En esa versión Van a poder optar A uno de los huecos De las plazas Disponibles En este grupo Importante Todas las personas Que participen En el grupo Van a A recibir apoyo De los otros Participantes del grupo Por tanto Tengo que seleccionar Muy bien A las personas Que participan Como te digo Ya tengo algunas personas Seleccionadas Que son Personas que trabajan Conmigo En sesión privada Me han mostrado su interés Y creo que cumplen Los requisitos Pero eso Simplemente Este criterio va a ser Para dar preferencia A la gente Para participar Pero si tú no has Trabajado conmigo En sesión privada Pero si trabajas Con la sesión Del doble cuántico Y has materializado Tus deseos En tu realidad O has acercado Tus deseos A través de esas señales Que vas viendo En tu realidad Eres un candidato Eres un candidato O candidata Válido O válida Para participar En el mismo Criterios que se van A tener en cuenta Van a ser La destreza En generar resultados Con el doble cuántico El tiempo que lleve Trabajando con el doble Aunque el tiempo La cantidad de tiempo No va a ser un criterio diferencial Va a ser más importante La calidad de resultados Conseguidos Es decir Si ha conseguido materializar resultados Necesitamos gente Que esté rodada ¿Vale? El tema del doble O sea que si llevas trabajando Con el doble Has conseguido esta versión 3.0 Pero también adquiriste La anterior La 2.0 Digamos que tienes preferencia Entiendo que llevas ya un año Trabajando con esto ¿Y qué más? También un criterio diferencial Aunque no va a ser eliminatorio Exclusivo Perdón Pero importante Va a ser también La localización geográfica Porque va a haber Cierto tema horario Que vamos a contemplar En trabajar con el doble Así que El hecho Por ejemplo Intentaré juntar personas Que estén en la misma franja horaria ¿Vale? Podría trabajar por ejemplo A lo mejor hago Si veo que hay mucha Mucha demanda De gente de Europa Y mucha demanda De gente de De Sudamérica Suficiente para formar grupo A lo mejor me planteo Hacer un grupo Sudamérica O O América Y otro grupo Europa Con miembros De esos continentes En fin Lanzo esto aquí Quedan dos meses para empezar Prácticamente La mitad del grupo Europeo Por llamarlo así Ya está formado Y bueno Cuando publique esto Formalmente En la página web Voy a poner un cuestionario Que si estás interesado Interesada En participar En el grupo Tienes que responder Y es también probable Que luego yo Para filtrar Discernir La admisión De personas Que no conozca En el grupo Haga una entrevista Personal Con estas personas A través de Skype Una entrevista breve Pero muy concisa Yo me voy a entrevistar Solamente con las personas Que pasen los filtros Del cuestionario Que rellenen A través de la página web Así que Si realmente Tienes ganas De participar Pues toda la información Va a ser publicada En breve Y ya sabes Los criterios Básicamente son esos Tienes que estar rodado Rodada En el tema del doble cuántico Y eso ¿Por qué? Porque va a ser necesario Para que tú Puedas conseguir tu resultado Y tu doble Ayude Al doble De la persona Con la que trabajemos A conseguir su resultado Y luego esa persona Trabajará también contigo O sea que Al final necesitamos gente Que esté rodada Que esté en funcionamiento Que es lo que Es lo que Es lo que quiero Y bueno En definitiva Eso es lo que quería decirte hoy Ya sabes Pronto Estará este grupo Y bueno El tema del doble cuántico Es Es un Campo Inagotable De De desarrollo personal Y Y creo que Que también Puedes comprobar Esas ventajas De 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 apoyarte En otro doble Así que Si tú que escuchas esto Consideras que Consideras que tiene La destreza El bagaje suficiente Para formar parte del grupo Eres bienvenido Bienvenida A ponerte en contacto Conmigo Cuando Cuando lance la convocatoria Sin más Para terminar Quiero Quiero agradecer El último podcast Ha Ha tenido muchos comentarios Así que Quiero agradecer A los que habéis comentado A A Marta Marta de Nueva York Muchas gracias Andrés M1984 A Ct Carmen A Juande Paisano Muchas gracias Un saludo A Tere Bayarino Raquel Gris Griselda Ya te he dicho Preguntas por Chispi Ya tienes el vídeo De Chispi En redes sociales A Ter Siempre tan atenta Comentando Tanto en Facebook Como aquí en Evox A Inma También muchas gracias Por el comentario Y bueno Eso es todo Para terminar Hoy vamos a terminar De un modo Diferente el podcast Vamos a terminar Con una canción La canción Es la siguiente La canción Se llama La culpa Es del dúo Cubano Buena Fe Es una canción Que escuché En el podcast Creo que se llama Antes del fin Del mundo Es un podcast Que te recomiendo Es un podcast Que yo escucho Cada semana En Evox Está Lo llevan Dos Dos Youtubers Que ahora son Podcasters Y bueno Uno Uno no me No me gusta mucho A priori Autoconsumer Pero es interesante Aunque Para mi gusto Muchas veces Habla demasiado De De Sí mismo Creo que hace mucho hincapié A veces en sí mismo Pero bueno Supongo que También es algo Que me pase a mí Cuando hablo de uno O sea que No creo que sea algo Tachable El podcast es muy entretenido Y el otro Me encanta mucho El Oulogio Y son una pareja Muy interesante Muy interesante Que bueno Suelen traer invitados Cada semana En el podcast Y esta semana pasada Llevaran un Arcano Ya sabes Arcano Además es alicantino Es aquí de Alicante Donde yo vivo Y bueno Arcano Si te gusta el rap El hip hop Las batallas de gallos Pues te sonará Ha sido campeón del mundo Varias veces Tiene el récord De estar rapeando 24 horas seguidas Aquí en Madrid En un reto Que yo organizo Con Red Bull Y bueno Es un chico Que cuando habla Pues es bastante interesante De escuchar Y participó en este programa Y él Él recomendó Para terminar el programa El tema Que te voy a poner hoy Y cuando yo lo escuché Resonó mucho en mí Y ya sabes Que el tema de la culpa Resona mucho en mí Porque creo que no podemos hablar de culpa Debemos hablar de responsabilidad ¿Te das cuenta? Lo acabo de repetir Para ti Serendipia Debemos de hablar No debemos hablar Debemos hablar Es una orden Debemos de Yo supongo Yo lanzo la suposición De que debemos hablar De responsabilidad Porque la culpa Es una Es una losa Es un equipaje Muy pesado Y eso Creo que también Conecta mucho Con las creencias limitantes Que arrastramos Y ya te hablo De en plano personal Y seguro que entre líneas Puedes leer Que esto tiene conexión Con el ejemplo Que te he puesto De las zapatillas Estas que he comprado Y bueno Quiero que este tema Lo escuches Espero que resuene En ti tanto como en mí A mí es un tema Que realmente me emociona Me gusta mucho Y bueno Quiero compartir Este momento Contigo Que si escuchas esto Supongo que estarás También igual De conectado A la fuente De la que yo me muevo Y seguramente Esto también Te despierta Te despierta Cierta emoción Así que nada Muchas gracias Por escucharme Cualquier comentario Cualquier cosa Ya sabes Me puede Bueno Se me olvidaba Como siempre Un momento Publicidad Aquí en la esquina Si esto fuera un anuncio En la esquina La parte superior Pondría telepromoción Y decirte Si quieres Que trabaje contigo Porque sabes Que quieres conseguir algo Y tienes un motivo potente Y sobre todo Tienes ganas Lo importante Es que tengas ganas Y te deje Te deje guiar Porque Me voy a alargar otra vez Lo siento Pero me ha venido una cosa Creo que Creo que es muy importante Que te deje guiar Pero No tienes que guiarte Con los ojos Vendados No tienes que guiarte A pies juntillas Por lo que te diga nadie Creo que un buen guía Alimenta La autocrítica En la persona que es guiada Porque Quien acepta ser un guía Es que ha aceptado Ser un alumno Toda su vida Y Quien es un alumno Toda su vida Se da cuenta De que no tiene Ni puta idea De la mitad de las cosas Solamente Atrae a sí mismo Personas que Tienen necesidad O deseo De saber cosas Que ya sabe Ese guía Pero uno solamente Puede hablar De lo que sabe Por tanto Y como te digo Esto conecta Con una experiencia Que he tenido esta semana Creo que Un buen consejo Es que busques al guía Que creas Que es mejor para ti Y también al guía Que más libre Te deje ser Así que Creo que un mal guía Es alguien que Que te limita Es alguien que te dice Siempre tienes que estar Conmigo trabajando Esto te va bien Esto te va mal No sabe nadie Lo que te va bien O lo que te va mal Solamente lo sabes tú Y tienes que ser Muy reacio Muy reactivo A cualquier mensaje limitante Que llegue de ese estilo Por lo menos a mi entender Mi humilde opinión No Yo he tenido maestros Que Hicieron del ego Hicieron de las sesiones Un culto a su ego Y me cansé He tenido también maestros Que Hicieron de las sesiones Un culto al comercio A la venta En la que ponían El bienestar por detrás Del El bienestar de los demás Por detrás del bienestar propio Apúntate a mi curso Apúntate a mi taller Necesitas esta sesión Y ya sabes que yo no creo En esa mierda Yo creo que Que debe Y en eso estoy muy contento Hay que trabajar con Con personas Con las justas Con pocas personas Pero con las adecuadas Mira, te voy a contar una Una cosa Yo Seguramente te suena Si me llevas siguiendo Mucho tiempo Yo antes tenía En la página web Un boletín Te podías apuntar Podías dejar tu email Y te llegaban Mis notificaciones Te apuntabas En mi lista de suscriptores Y a cambio Pues yo te daba Un obsequio de bienvenida Una hipnosis gratuita Que Luego posteriormente Pues la colgaba en el podcast O si era muy buena Muy potente Luego la colgaba En En la tienda O sea que te beneficiaba De tener gratis Antes algo Que luego iba a estar en tienda Eso es una práctica Que he venido haciendo Con varias hipnosis Y que Si sigues la página Te darás cuenta De que ya no No la haces Perdón Ya no la hago Eso significa Que si me llevas siguiendo Hace tiempo Me llevas siguiendo Hace tiempo Perdón No sé ya ni lo que digo Perdóname Pues tendrás en tu poder Algunas hipnosis Que ahora están en tienda Y las has conseguido Gratis Y eso es genial Pero también te darás cuenta De que ya no está Ese cuadradito Para apuntarte Deja tu email Y te llegará enseguida Y no está Porque Porque me he decidido A que no quiero llegar A todo el mundo No quiero llegar A tanta gente Solamente quiero llegar A si llevo A tres personas Tres con las que quiero trabajar No quiero que me llamen Diez personas Y descartar a siete O empezar siete tratamientos Que luego me Me hacen pensar Por qué He aceptado Trabajar con esas personas Y eso es otra cosa Y ya esto Se va a ir de madre un poco Porque no pensaba Comentar esto Pero Es otra cosa Que me hace sentir enfocado Y además que va al hilo También de lo que te dije De las zapatillas Cuando ese mismo día Viví ese proceso Viernes por la mañana De 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 esto De ir a lo de las zapatillas De saturarme Darme cuenta De la creencia limitante Querer matar al Al vendedor Darme cuenta De que todo era Yo no ejercí Ni de hecho hablar Cuando podía hablar Por miedo A aparecer algo Y eso conectaba Con una creencia limitante Me podía hacer sentir culpable Ser como soy yo Me reprimí Luego lo acepté Vi que el mecanismo De atracción Estaba intacto Porque atraía Esa persona Que quería trabajar Luego se hizo esa venta Luego esto concluyó Con a los pocos días Una persona Que digamos Que es la última persona Que acepté en sesión Sin hacer ese filtro De De ¿Qué hago ahora? Solo trabajo Si me viene A través del podcast Solo trabajo Si tiene sus motivos Solo trabajo Si tal Ese filtro No lo hacía antes Y digamos Que esta es la última persona Que quedaba Y era con la que me quedaba La duda De Si no hubiera hecho el filtro Lo hubiera aceptado O no Y esta persona Pues Cuando le tocaba sesión Me mandó un mensaje Con antelación De que no podía ir Que ya me avisaría Y para mi fue liberador Porque fue como La sensación De que se están poniendo Las cosas en orden Estoy haciendo hueco Solamente para la gente Con la que quiero trabajar Y la gente Con la que no quiero trabajar O no puedo trabajar Está haciéndose a un lado Y esto no quiere decir Si hay veces En las que por ejemplo Doy No le cita a una persona Hasta que termine una tarea No te hablo de esos casos Con esas personas Quiero trabajar Pero necesitamos quemar unos tiempos Y que las personas Den pasos adelante Pero cuando alguien se va Así en este momento Para mi es una bendición Porque es que Siempre se va alguien Con quien realmente He tenido momentos de duda Pero gente con la que Tengo la certeza De que trabajar es sano De que trabajar es óptimo De que trabajar es enriquecedor Esa gente No hay nunca Ningún tipo de problema En este sentido Así que Sirva esto también De ejemplo De que De que creo Que es muy bueno Enfocarte en ti Sintonizarte Y lanzar al universo A Dios A la energía A lo que encaje De acuerdo a tus creencias Lo que deseas Porque Eso es lo que vas a materializar ¿No? Y en el contexto En el que yo me muevo Lanzarle a tu doble cuántico Que es lo que quieres Y que lo traiga a tu realidad Así que Ese es mi consejo Quizás final ¿No? No No tengas miedo A desear Simplemente deseas Porque probablemente Se te cumpla Si haces el trabajo adecuado Para desearlo Me despido Bien Ya me he ido de madre Como siempre 43 minutos casi Y ahora la canción Que dure unos 4 o 5 O sea que venga A los 50 habituales Así que nada Me despido Espero que te guste esta canción Como te digo Se llama La Culpa El dúo Es un dúo cubano Se llama Buena Fe Y espero que resuene en ti Espero que resuene en ti Tanto como en mí Nos escuchamos En breve Y se me olvidaba Si quieres trabajar conmigo Tienes que cumplir los requisitos Que te he dicho Y te pones en contacto conmigo A través de mi correo Paco Navas Arroba Gmail Punto com O a través de la página web Paco Navas Punto com En el apartado Sesión privada Esto es todo por hoy Soy Paco Navas Y esto es Mente Dinámica En Acción No tuvo culpa Quien nos inventó el dinero Ni el pobre chino Que a la pólvora dio a luz Ni la oratoria encumbrada De los griegos Ni el carpintero de la tan famosa cruz Ni aquella bala De andar perdida Ni los gusanos en la cosecha cobrida O herfana culpa Vuela sin dueño Donde se pose Nunca crecerán los sueños Nunca crecerán los sueños Nunca crecerán los sueños Tuvo culpa el papel Por lo que aguante Ni el instrumento Por el disonante acorde Ni las costuras Para que se ve elegante La recia corra Que cuelga del uniforme Ni los escombros De haber caído Ni los relojes De cuantos envejecidos Si corre el gato Si no resulta Me duele tanto Cuando la culpa Ay, la culpa La maldita culpa No la tiene nadie Ay, la culpa La maldita culpa No la tiene nadie Como que no la tiene nadie Que no es lo mismo Previsores que adivino Que no es igual recitación Que improvisando Que es preferible De quien lo intenta Y ha perdido Que quien blasfema Pero nunca va intentando Culpa sin otro Como incentivo Para enfermarse De rechazo irreversivo Y volancé un golpe Se hizo esta rumba Una ilusión Como la interna En la perumbra Pero esa culpa De inclinar Los imposibles Que mis abuelos Me obsequiaron En la infancia Deme la culpa De estallar Cuando se arrime La cobardía Con disfraz De tolerancia Culpa coraje Culpa valiente Esa otra culpa Esa otra culpa Es la que aplaude El inocente Si corre ya Si no resulta Lo que me jode Lo que me insulta Que la culpa La maldita culpa No la tiene nadie Que la culpa La maldita culpa No la tiene nadie No la tiene nadie No la tiene nadie No la tiene nadie Demasiado que le da Le pa' poco recluta No la tiene nadie Que a la muela De oro Le falta la culpa No la tiene nadie Si no habrá que Respeta Lo ubique a la puta No la tiene nadie A ese perro Maldrante Lo mata Una puta No la tiene nadie Lo que grita La calle No me lo oculta No la tiene nadie Lo que me chan Que la culpa La maldita culpa No la tiene nadie Que la culpa La maldita culpa No la tiene nadie No la tiene nadie Como que no la tiene nadie Como que no la tiene nadie La culpa La culpa La culpa Échame a mí la culpa De lo que pasé Échame a mí la culpa De lo que pasé No la tiene nadie Que la culpa No la tiene nadie La culpa No la tiene nadie Gracias.